hola a todos amigos de vidas en red y escuchantes oyentes del podcast que pasa con el iphone 5 que cada vez que sale le ven 28 mil defectos cámaras de fotos que cuando hacen una captura de un haz de luz directo se ve de color morado y la respuesta del apple care del apple support es bueno saca la foto desde otro ángulo terminales de color negro que se rayan con simplemente pasar las uñas pantallas de color amarillo consumos de datos cuando se está conectado al wifi qué es lo que ocurre algunos dicen bueno estas cosas con steve jobs no pasaron bueno yo creo que no hay que ser alarmista que hasta cierto punto pasa con cualquier terminal el tema del color amarillo ya se ha explicado que un tipo de adhesivo de la pantalla todavía no se seca lo suficientemente rápido es decir ha salido muy reciente de la fábrica y de ahí el color amarillo que termina desapareciendo al secarse pero hay otras cuestiones quizá de software tienen solución hay otras cuestiones que tienen que ver con materiales y ahí está el podcast de milcar que tuvo que abrir dos cajas porque del iphone porque todas presentaban pequeños defectos de pequeños desconchones muy pequeños pero visibles y amigos estamos hablando de un iphone no estamos hablando de cualquier terminal estamos hablando de la cúspide de la pirámide de smartphones no se puede permitir esto pero de verdad pensáis que un solo tipo que ahora está fallecido era capaz de prever todos estos defectos todas estas taras todos estos problemas al mismo steve jobs se le pasó el asunto de las antenas que bueno no era tan grave y el asunto de las pantallas amarillas que al final tampoco era para tanto yo creo que a la hora de informar los blogs suelen y tienden a ser muy alarmistas y también es cierto una cosa y es que si vas a comprarte un terminal ten cuidado si eres un early adopter porque siempre los primeros terminales que salen pueden presentar pequeños defectos que luego son subsanados entonces no es para alarmarse alarmarse no es para alarmarse estoy aquí leyendo no es para alarmarse estoy aquí leyendo nexus 7 noticias y la verdad es que es una detrás de otra en la noticia de macapuntes nos ofrece ejemplos de fotos y ejemplos de comparativas una foto sacada con un iphone 4s y una foto sacada con con un iphone 5 bueno no es para alarmarse ahora personalmente yo ya lo he dicho hay quizá dos razones o tres por las que el iphone 5 no me llama tanto la atención el precio creo que sigue siendo un terminal excesivamente caro muy caro número dos sistema de archivos necesito un sistema de archivos lo necesito yo no puedo manejar los archivos de manera independiente dentro de una aplicación y que algunas me den acceso y otras no y el número tres es la estética ¿soy yo el único tío que encuentra el iphone 5 feucho? igual que dicho eso el iphone touch nuevo me parece una belleza una belleza y es por eso que comentaba en el podcast que mi decisión había sido tirar por un iphone touch primero porque el precio es muchísimo menor 300 euros para el iphone touch de 32 gigas que estoy esperando veremos a ver cuando llega ahora mi meta es intentar no entrar más de una vez al día para ver el estado del pedido no sé si lo conseguiré pero el iphone touch tiene que es económico que el diseño es una belleza delgado muy bonito y el número tres es que todas las herramientas que echo de menos en android y toda la calidad de micrófono cámara sistema fluidez iMovie que para mi es tan importante un speaker decente esto ya no es culpa de ni mérito de apple es culpa de speaker que han despreciado a los usuarios de android bueno pues todas estas herramientas me permiten disfrutar en una pantalla algo más decente de ios ser productivo cosa que como blogger podcaster y tío inquieto que siempre estoy pensando cosas y imaginando proyectos y y llevando a cabo la mitad de la mitad de la mitad pues me permite tengo tenía muchas ganas del nexus 7 y ya sabéis que estuve corriendo de un lado para otro pero también tengo muchas ganas del ipod touch sé que es otro chisme a cargar pero es un chisme que me recuerda a mi iphone 4 con el que estuve dos años muy contento y mejora mucho creo que mejora la experiencia aparte de yo he pasado de tener un iphone 4 a tener un cuando llegue un ipod touch con un procesador mejor de doble núcleo y además retina display y una pantalla más grande chachi piruli en otro orden de cosas quiero aprovechar para dar apoyo a una persona que se llama Anita Ana su nickname de internet es Anita Poppy y ella bueno ella es una fan de apple y yo creo que hay cosas que solo los geeks somos capaces de comprender que igual que he dicho a mi el iphone 5 no me gusta me parece feo respeto perfectamente respeto que haya personas que lo vean y haya amor a primera vista y y deseen aprovechar ese ese terminal Anita es una persona que aparte de ser una fan en lugar de reservarse para sí misma todos esos conocimientos los hace públicos los hace públicos por medio del podcast del blog pero también en privado es una persona que se ha dedicado a ayudar a mucha gente no hace falta que haga una lista de todas las personas que ha ayudado a mí me me parece especialmente pues emotivo que personas invidentes que han necesitado la ayuda de Anita pues Anita ha dedicado mucho tiempo más de una hora al teléfono y muchos correos y seguramente más de una hora al teléfono para ayudar a un señor que que necesitaba una ayuda que nadie le nadie le prestó pero Anita estuvo dispuesta a hacer bueno Anita quiere un iPhone 5 pero ella es una estudiante no no se encuentra en no tiene las posibilidades que otros podrían tener para conseguirlo así que su pareja su chica pues en un arrebato de amor y de intentar apoyarla pues cogió su iPhone y sin que ella lo supiera grabó un speaker pidiendo la ayuda de sus fans yo creo que eso no empaña en absoluto la imagen de Anita creo que ennoblece si acaso la imagen de su pareja que ella cuenta la cara que puso Anita cuando fue a una Apple Store y tuvo en sus manos un iPhone 5 y que no solo lo disfrutaría sino que además permitir le permitiría seguir trabajando y descubriendo cosas que luego compartiría con los demás enriqueciendo la red con esos contenidos si oís ruido son los gatos no os asustéis ya los conocéis entonces tiene un blogger o un podcaster derecho de ofrecer la posibilidad de que otros le ayuden yo creo que sí hay gente hay gente en la televisión que no aporta nada no enriquece nada las vidas de otros nada más que cotilleos basura y espectáculos lamentables gente con menos de un dedo de frente si es que llega y que reciben mucho por a cambio de nada y yo creo que una persona que que se lo trabaja y que le dedica tiempo por supuesto disfruta de ello como yo creo que como todos los bloggers y podcasters podcasters pues está ayudando a otros que ocurre pues y que ha ocurrido que ha habido fans que han querido ayudarla y han ayudado con una pequeñísima aportación pero un signo de de su apoyo hay otros fans y otros seguidores de Anita Poppy que queriendo ayudarla pues quizá no hayan podido y hay otros que se benefician de todo lo que Anita hace y no han ayudado no solo no han ayudado sino que la han criticado bueno yo creo que eso es completamente innecesario por supuesto la posición de Ana hace que otros la envidien la envidien porque ella tiene una audiencia que estos pequeños trolls no tienen entonces algunos decían pues tontería yo creo que no hay que prestarle ninguna atención a estos pequeños trolls ninguna de verdad yo no quiero dar consejos que no me han pedido aunque sea una persona que la aprecio y que ha tenido un gesto muy bonito conmigo cuando me regaló mi querida funda Tucano regalo de Anita Poppy o sea aquellos pequeños trolls Anita no es una persona de pedir Anita es una persona de dar y no solo de dar poca sino que no tenía porqué y me ha regalado una cosa que me resulta inmensamente útil voy todo el día con ella regalo de Anita ¿por qué? ¿se lo pedí? no, no se lo pedí en una quedada vino de Murcia y me lo trajo y me desarmó pequeños gestos que muestran el tipo de persona con la que estamos hablando entonces yo quiero algunos de mis seguidores ya sabéis algunos quizás no sois seguidores de Anita Poppy o a lo mejor nos interesa mucho el mundo del jailbreak que es su especialización pero creo que vale la pena apoyar a una chica a alcanzar su sueño y es un sueño legítimo así que si entre todos podemos hacerla un poquito feliz ya sé que un iPhone no da la felicidad hay cosas más importantes en la vida pero una pequeña alegría en un mundo de tantas penas pues yo creo puede ser un gesto bonito pero sobre todo un gesto bonito por parte de aquellos que día a día pasa mucho tiempo escuchándola y ella pasa mucho tiempo preparando lo que comparte con nosotros creo que es digno que lo que ella hace creo que lo merece y creo que sería una imagen preciosa pues que Anita un día pues pudiera hacer un unboxing y disfrutar de un iPhone 5 o un iPhone 5S la chica tiene un corazón de oro y se la merece así que yo desde Vidas en Red quiero apoyarla a ella y animaros a los que me veis a que podáis ir a su página web y hacer una donación lo recomendable más que darle al botón de donar porque ya sabéis que Paypal se queda en comparte pues es simplemente entregándoselo a la cuenta de Anita Poppy de Gmail en su página web tenéis instrucciones sobre cómo hacerlo mi apoyo Anita Anita no te desanimes quizás no lo consigas pero estos pequeños gestos de cariño de tus seguidores seguro que te van a a llenar de entusiasmo ya lo han hecho esas personas que han apoyado y por mi parte mi apoyo vamos a hacer posible el sueño de Ana un saludo de Vidas en Red y muchas gracias desde mi cocina y mis imanes adiós